Un millón de posibilidades Y aquí estás, aquí estás De tan lejos has venido Y en mi noche hay claridad, claridad Cuando las cosas se dan así No hay mucho que decir Ya lo ves, no hay tiempo que perder esta vez 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 Hay un mundo hablándonos detrás Y todo lo que dice nos amaga Nos incela y nos muestra una verdad La verdad es que para amar No hay tiempo que perder esta vez No hay tiempo que perder esta vez No hay tiempo No hay tiempo Tiempo No hay tiempo que perder esta vez 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.